Hola seres divinos, bienvenidos a Canal Taro Medio, mi nombre es Macarena, Mursi y Clara del Oriente al servicio de ustedes. Muy bien, va campana, tengo todo esto, tengo que sacar este mantel y no me acordé porque Mursi hace todo ese relajo ahí y no da para trabajar. Muy bien, va campana. Muy bien, para los nuevos les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia que lo que hace es neutralizar las energías negativas que tienen que no estar en este lugar. Mursi, vamos a comenzar de nuevo. Ay Mursito, sí contigo estoy hablando, sí, contigo, contigo. Sí, 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 no me mires así, contigo sí. Mirá cómo me tenés la mesa, mirá las cartas, todo, todo así. Ahora sí, mensaje para mis seres divinos por favor, mensaje para mis seres divinos, guías de sus ángeles de la guardia, manifestaciones, no se olviden de suscribirse, de dejarme un like, es lo mínimo que tienen que hacer con los canales que ustedes disfrutan. Bueno, para primeras cartas en el día de esta lectura tenemos mucha abundancia y mucha actitud, sí, es como muchas decisiones que tú estás tomando, no es que vas a tomar, ya estás tomando en forma precavida, es verdad, pero vas camino en búsqueda de algo que tú quieres lograr, sí, acá hay mucha acción, mucho impulso. Sal de bastos, seguimos con signos de fuego presente. El sol, lo que más brilla, madre mía, acá hay mucho fuego, sí, hay una cuestión de como que es un día de, es un día de completa felicidad. Oh, por Dios, me salieron todas las cartas del hoyos, la voy a recoger, una sola carta, es un momento de, la carta de los enamorados, chicos, el sol y los enamorados, los amantes, es un momento de, of my god, las vidas pasadas y el, y el, aries presente, el emperador. Los voy a dejar por acá, son cuatro arcanos mayores. Viva, Murci, porque tenemos cuatro arcanos mayores para tu futuro y eso es, como te dije yo del principio, un movimiento rápido, sí, una situación que tú vas a decidir de una, no vas a esperar mucho tiempo, tiene que ver con un amor para muchos de ustedes, o tiene que ver con algo que viene desde hace largo tiempo atrás, sí, es como una cuestión que, que buscas la manera de alcanzar y quieres alcanzar las cuestiones que sea con éxito y vas camino al éxito, sí. Para otros tiene que ver con liberarse de situaciones de largo plazo, de largo tiempo, pero situaciones que te han mantenido estancada o esclavizada o algo así. Tiene, estamos hablando de vidas pasadas, también habla de amores de otras vidas, de amores que vienen, de amores o de familias, sí, de familias que nacen juntos como hermanos, como padre, hijo, etcétera, etcétera, que vienen con conflictos de otras vidas a través de los cuales deben sanar esos conflictos a través del amor, sí, el amor y las vidas pasadas, está más clarito, muchas veces no entendemos por qué nos llevamos mal con alguien de la familia y bueno, es justamente por eso. A veces, no quiero decir que sea una fórmula exacta, pero muchas veces en la espiritualidad el universo lo que hace es juntar a dos enemigos en otras vidas, por ejemplo, que uno fue, qué sé yo, no les puedo contar mis historias personales, se la dejo en la casillita de descripción, ahí cuento mucho de mi historia personal, hay una lista de reproducción para los que quieren, porque tengo muchos ejemplos de vidas pasadas y de mi familia y en mi vida, porque he recordado las vidas pasadas, sí, entonces puedo darme cuenta por qué me llevo mal con tal persona y por qué es que no podemos tener ese vínculo con sanguíneo real, sí, entonces la razón aquí, o sea, lo importante en estas situaciones familiares es que de tu parte tú lo intentes todo, siempre poniendo firmemente los límites, sí, porque no no permitas que se te dé el abuso, porque acá tú te estás revelando, tú te tienes que revelar hacia algo del pasado que te está lastimando o por lo menos te ha lastimado, pienso yo que ya estás en ese proceso de entendimiento y rápidamente sales de ese camino, te lo repito, aquí hay una situación de almas gemelas, sí, de aventuras con almas gemelas, la carta del loco y el dos de copas, es una aventura, una relación romántica, si se quiere, si hablamos de amor, que ha pasado por grandes crisis, sí, cinco de oro, ha pasado por grandes crisis, vamos a hablar solo de romance en este momento, sí, son romances que empezaron muy bien y que, y que, y que de un día a la mañana se convirtieron en casi que diría yo enemigos, sí, durísimos, vamos a ver cómo sigue esto, clarífica mensaje de bastos, sin embargo van, van bien, o sea, van bien porque es parte del aprendizaje, sí, es parte de esa, de ese sentimiento de abandono, de ese sentimiento de que las cosas no salieron, forma parte del aprendizaje, o sea, eso es lo que tiene que pasar, lo que sí no está escrito, es las decisiones de ustedes hacia el futuro, que son estas decisiones, sí, vamos a ver, seis de bastos, clarifícame el seis de bastos, oh señor, muchas cartas, clarifícame solamente el seis de bastos, sigue sacando cartas un montón, la carta de las cargas, o sea, se termina el tema de que te sientas súper cargado, responsabilizado por una relación, como que solamente tú trabajas en esa relación, sí, pero aquí viene la justicia, yo les digo que esto se termina, sí, se termina y viene la justicia de Dios y ustedes van a empezar a recoger esos frutos de tanta paciencia, de tanto, de tanta espera, sí, porque ustedes están en una situación abundante y de felicidad, lo que pasa que están pasando por, digamos que pruebas pequeñas, tampoco son pruebas mayores, son pruebas pequeñas en donde tienen que aprender algo para dar paso a una liberación del pasado, acá, sí, vamos a clarificar las vidas pasadas, por favor, clarifícame las vidas pasadas y la carta de los enamorados, clarifícame esas dos energías, vamos a ver, sí, también pedí bastante, ¿no? Clara del Oriente me mandó con todo junto, bueno, acá hubo una traición, tres de espadas, alguien que, eh, 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 ok, de cualquier manera, a pesar de la traición, a pesar de lo como ustedes se sienten con esa persona de interés o con alguien de la familia, porque repito y digo, cuando me sale la carta de las vidas pasadas, yo, en mi caso, y Clara me enseñó de esa manera, se involucra toda la familia, en este caso, esta persona con la cual tú has tenido ese conflicto o ese dolor o esa carga o sea lo que sea, esa persona no es que te odia, esa persona te quiere, ¿sí? Te quiere, pero es incapaz de demostrarlo, es quizá muy orgulloso, orgullosa, pero hay un reencuentro, hay un comienzo más adelante, es verdad, haz de pentáculo, más adelante hay un reencuentro, hay una situación de, eh, nuevos comienzos, ¿sí? Vuelve a salir la luna de situaciones que están muy ocultas y la suma sacerdotiza, chicos, la luna y la suma sacerdotiza no me gusta, clarifícame la luna y la suma sacerdotiza, a ver, déjenme clarificar, la luna y la suma sacerdotiza, clarifícamela, una rata, una rata, repito y digo, van a liberarse de ese sentimiento de traición, de mentiras, de cosas ocultas, alguien de lejos, esa persona y algo que se rompe, la torre, ¿sí? Es algo que se rompió o se va a romper o se va a terminar, eh, sí, no me queda otra que decirles eso, sin embargo, repito, hay una situación de nuevos comienzos fundamental y es como que aquí en este caso el amor va a superar los malos entendidos, va a superar los sentimientos de escasez, de abandono, va a superar, es como que el amor viene tan profundo, viene de tan lejos, de tanto tiempo, de tantos siglos que va a lograr superar esta dificultad, esto se completa con éxito porque tengo la abundancia y al final tengo la carta de las enamorados, o sea, pase lo que pase, esto se soluciona, exactamente, van a celebrar nuevamente la carta de la celebración abajo. Ahora lo que me interesa que ustedes sepan, que muchas veces no entendemos, es qué es lo que ustedes deben aprender con estas situaciones que están viviendo. Haz de basto. Quiero que veas esta imagen, es muy interesante porque la persona está con los ojitos con una cara de asombro, tenemos libros, trabajos, pintura, música, sale del fuego, tú debes aprender a tomar decisiones firmes, es una situación de carácter, de moldear tu carácter o de tener firmeza, de tener firmeza y de que tus no sean siempre no y de que tus sí sean sí, pero tienes que aprender a tener firmeza en tus decisiones. ¿Qué más debe aprender, mis adivinos? ¿Qué más debe aprender, mis adivinos? Firmeza en tus decisiones, ¿eh? Bueno, esta carta ya había salido y la volví a entrar a no dudar, sí, las dudas siempre salen mucho cuando pregunto qué deben aprender. Las dudas, ¿sí? Acá puede ser dudas económicas, porque nuevamente tengo el haz de pentáculos, sí, puede ser dudas que tengan que hablar con el trabajo, con el emprendimiento, porque aquí me sale la carta del ocho pentáculo, que también me habla de una persona que se está esforzando mucho. La duda, lo que debes aprender es que a pesar de que tú te estés esforzando y a pesar de todo eso, hay tiempos para todo, ¿sí? Las cosas suceden cuando tienen que suceder y tienes que saber esperar. Acá hay dos situaciones, me dice Clara, que debo diferenciar la parte económica de la sentimental. De la económica es, hay como una gran duda, una gran y gran duda con el esfuerzo que le estás colocando a tu trabajo, a tu pasión o algo. Aquí hay mucho fuego, acá va a existir, no, acá no es que va a existir, acá se necesita mucho fuego, o sea, se necesita mucho poder de decisión. Aquí tú tienes que tomar decisiones, por ejemplo, no sé, para algunos puede ser cambiar de trabajo, dedicarse a un arte, decir lo que quiera decir, presentarse ante la sociedad de una manera y no de otra. Hay algo que ustedes están ocultando y quizá por miedo, sí, aunque no me salen cartas de miedo, pero sí me salen cartas como que de sentimiento de que ustedes tienen que adaptarse al resto. Por eso tienen esa gran incongruencia. Bueno, clarifítame, por favor, esta lectura solo con dos cartas, dos cartas, Clarita. La victoria, sea lo que sea que estás pasando, van a solucionar las cuestiones. Y acá tenemos una unión de negocios que llega. Pero tampoco les puedo mentir de la carta que dice separación. Hay una unión con victoria que produce una separación. Solo ustedes van a poder entender. La última carta habla de magia y de hechizos. Ya no me da para seguir investigando. Magia, hechizo, una mujer y traiciones. Voy a pedir un último consejo, por favor, porque aquí hay muchas energías. Un consejo, por favor. Un consejo de los ángeles. No puedo seguir. Ya tenemos ya 14 minutos de video y me van a odiar. Es que si sigo sacando cartas, aquí hay una traición. También puede haber temas de hechizos. También hay que investigar en cada caso particular y personal, ¿sí? Se van a solucionar los problemas, sí. No son grandes problemas, digo yo. Pero bueno, habría que ver. Responsabilidad. El ángel de la responsabilidad. Dice, lo que te ocurre es un reflejo de cómo eres. Puedes cambiar tu destino trabajando sobre tu carácter. Creo que ya lo había dicho. Si realmente quieres ser libre, acepta cada vez más responsabilidades. Si no lo dije, lo pensé y no lo dije. Aquí hay un tema de carácter, de temperamento, de falta de poner límites y de necesidad de decir esto no y esto sí. Sí, porque mientras ustedes no... Hay alguien que está con mucho orgullo, deben superar eso, deben enfrentarse con las realidades y deben ir camino hacia esto, ¿sí? Hacia rebelarse, liberarse de sea lo que sea que te está impidiendo a ser tú mismo y dirígete hacia lo que te pertenece, que es la abundancia en la vida. A celebrar la vida con la felicidad del sol. Tienes cartas muy hermosas. Lo que pasa que es como que vienes a sanar algo en tu árbol ancestral. Así, literal. Ahora sí, namasté.